Bueno, llevas una amplia trayectoria, eres muy joven, vuelvo y lo digo, te hemos visto en producciones donde estuviste de niño, de joven, de adolescente y tu hermano también es actor y dice que siempre has sido un chico bastante comprometido, que tal vez has ayudado a que tu carrera se haya ido formando y que estés consiguiendo tanto trabajo y que no te hayas quedado quieto por más de seis meses sin trabajo. Puede ser, puede ser, yo siento que olvidarse o dejar de lado el factor suerte, pues cuando uno ha tenido la suerte que yo he tenido, pues es una locura, ¿sabes? Yo creo que la parte principal del asunto también es sí saberse un tipo comprometido y un tipo profesional, pero también saberse un tipo muy afortunado y eso es una realidad, yo he sido un tipo muy privilegiado y muy afortunado, sí, siempre digamos que tengo ese compromiso por hacer las cosas lo mejor que pueda pero la vida me ha ayudado muchísimo y he dado con mucha gente que me vuelve a dar la oportunidad y que sigue ahí conmigo y está firme, así que pues yo no puedo pedir más. ¿Sientes que es una constante en esta generación de actores nuevos que están comprometidos, que aprendieron del rigor, de la disciplina, del oficio, del respeto por este oficio? Porque veo una generación comprometida, veo una generación que se prepara, que estudia, que es versátil, ¿piensas que hay una nueva ola en ese sentido artístico en Colombia? Yo lo creo, yo lo creo, a ver, porque antes, a ver, yo lo creo en el sentido de que todo el mundo, y es una percepción que tengo, digamos, de un tiempo para acá todo el mundo llega con sus cosas aprendidas, con su propuesta, con su vaina hecha, incluso, incluso, que pasa una cosa que me parece, que podría ser contradictoria y es que incluso el que se va de fiesta todos los días, te llega con la letra de aprendida, o sea, la gente, la gente ya entendió, por lo menos, no sé, esta generación de actores yo siento que ya entendieron que no importa lo que hagan, pero que siempre tienen que llegar al set con sus cosas, ¿no? A la gente no le importa si durmieron dos horas, lo que sea, pues llega con tus cosas y hazlo bien, si te vas a hacer de fiesta es lo mínimo que puedes hacer también, ¿no? Pues haz tu trabajo, y si no, y si sabes que no puedes hacer esos chistes, pues duerme tus ocho horas y estudia lo que tienes que estudiar Sea responsable Volviendo a Andrés, tu personaje del Bronx, ¿cómo le diste vida a esta interpretación? ¿Cómo fue el trabajo de campo? ¿Y quién es Andrés? ¿Cómo hiciste para lograrlo, para buscarlo en la calle, observando? ¿Cómo es la esencia de este personaje? Bueno, yo creo que, pues, partes de una base que es casi que nula, por la falta de contexto O sea, el contexto mío y el contexto de Andrés no tienen nada que ver, gracias a Dios Sí Pero obviamente, empiezas a, lo primero, digamos, la primera tarea que uno se pone es charlar con la gente que estuvo ahí ¿Quiénes estuvieron ahí? Entonces vas a hablar con las personas, con los mal llamados indigentes, con la gente sin casa Exadictos Con adictos, exadictos, gente que estuvo, charlamos con gente que estuvo 11 años en el Bronx y lleva 7 afuera Y se fue a vivir a otro país porque dijeron, yo no quiero tener ni siquiera la posibilidad de... Aparte porque además el fenómeno, digamos, del bazuco es un fenómeno que está en los países de la región Tú te vas a Europa, a España, eso no existe Porque es parte de la producción de la coca que se hace acá Y es una especie de basura de coca Que realmente la dejan precisamente para esa gente Para la gente que paga 800, 1000 pesos, 2000 pesos por consumir Por consumir, entonces claro, es una esclavitud y un círculo vicioso increíble Al que tienen sometida a la gente, a esa población Y mucha gente no se da cuenta de eso Ahora, volviendo digamos a ese tema, pues charlas con ellos Charlas con... tuvimos la oportunidad de charlar con dos tipos que habían sido saiyajines de la L Y ahí encuentras las historias más complicadas Tal vez como más impactantes Entonces volvemos un poco a esa situación Entonces te llenas de herramientas también de conocimiento del lugar para hacer el trabajo Pero también te llenas de un montón de historias impactantes Que también, yo siento que son dos evoluciones las que yo personalmente viví con este proyecto Una, pues digamos la actoral para tener las herramientas suficientes para ser mi personaje Obviamente pues cuando tienes un guía como Sergio Osorio, Santiago Vargas y Felipe Paredes Yo grabé tal vez el 80% con Sergio Osorio Así que digamos que ese fue mi guía número uno Y es un maestrísimo Obviamente nuestros otros dos directores también Pero con él fue el que más compartí Y cuando tienes un análisis de las cosas tan original como el de Sergio Y tan... sí, tan único Es que él tiene una forma de ver las cosas y de hacerlo actuar a uno por donde uno no la vio Y derretarte, ¿no? Totalmente De meterte el dedo de la llegue y decir ¿Y eso es lo que me vas a dar? Por favor, puedes darme más No tiene ningún problema Te presiona, te presiona De hecho yo tengo una anécdota Ahorita les echo esa donde me presionó Al tercer día de grabación me midió el aceite durísimo Durísimo Y yo creo que me lo midió por bocón Me lo midió por bocón Porque yo estaba diciendo que yo era Yo soy músico y no sé qué Y yo compongo y tal Y al tercer día de grabación Que fue una escena del primer capítulo Me dijo Oye José, ya que tú compones y eres músico ¿Por qué no te...? En esta escena yo me imaginaba que él cogiera la guitarra Y se tocara algo como de lo que está sintiendo y no sé qué Y de lo que está sintiéndose Era que la escena la íbamos a grabar en 10 minutos Yo tenía el tiempo para alambrarme Y componer el verso que iba a salir en el primer capítulo Con la espada y la pared te puso Y me fui a cambiar Mientras me ponían el micrófono Escribían en el celular la letra de la estrofa O eran unos 20 segunditos de eso Y me he sorprendido Porque la gente desde que vio el primer capítulo Me ha escrito como loca que eso ha sido Les encantó Les encantó Entonces para mí es una cosa genial Porque digamos que me midió el aceite Y yo digo bueno ahí se logró Pero también me parece impresionante Siquiera que se le haya ocurrido El solo hecho de que a él se le haya ocurrido Que lo haya puesto Que haya quedado digamos también en el capítulo Que la gente lo haya recibido Pues me parece un recurso Te lo propuso porque sabía que le ibas a dar Que le ibas a lograr Sabía el talento de este muchacho Esta charla merece una botana Una pasabocas ¿Ustedes han dicho cosas deliciosas? Vea lo vamos a sorprender Sorprendámoslo entonces Porque su hermano Julián nos contó Que te encantan las hamburguesas Me encantan Entonces Que no estoy a dieta Entrale a las hamburguesas Porque atención Porque yo quiero saber si será Que posible que José Julián Nos interprete otra canción más adelante De esos clásicos que él toca O inclusive esa que tocó En el primer capítulo ¿Será que se acuerda? ¿Será que José nos cuenta Por qué le gustaba tanto andar descalzo? ¿Qué? ¿No se ponía zapatos? ¿Qué? ¿Será que cuando estuvo por ahí en las tierras Al cacentico se le pegó? ¿Será que...? Yo le había muy raro a José Julián ¿Será que José Julián se acuerda De ese primer personaje En Padres e Hijos? ¿El corazón de José Julián? ¿Qué? ¿Qué es la dueña? Dios mío ¡Guau! Muchas cosas ¡Guau!